En cualquier modalidad de caza, tanto en rececho como en montría, como en los mismos ojeos, en el traslado hacia el coto de caza o incluso cazando, todos podemos sufrir un percance o tener un encuentro con las autoridades en el cual necesitaremos asistencia jurídica. Si te retiran el permiso de armas o si te sancionan por transportar tu rifle en época de veda o si simplemente tienes que hacer un contrato de tu coto de caza, hay que confiar siempre en los mejores profesionales que te ayudarán y prestarán la asistencia legal necesaria. Desde hace 30 años hay un despacho de abogados especializado que sienten pasión por la caza y por las armas, solucionan nuestros problemas, son DefensaDelCazador.com. Si eres propietario de finca, organizador de cacerías, gestor, criador de especies cinegéticas y estás ante una situación jurídica de riesgo, una zancadilla administrativa o un problema burocrático, no lo dudes, DefensaDelCazador.com es la solución. Son cercanos y rápidos, te atienden de manera personalizada, clara y eficaz. DefensaDelCazador.com está contigo. DefensaDelCazador.com